Ya volvimos gente, aquí andamos por fin, estamos en la alberca de la vecindad, dijeran, ay dios, ah, a ver, húndete, Dominic se va a hundir y vamos a ver cuánto tiempo, cuánto tiempo dura abajo del agua, a ver, vamos a ver, estamos en el jacuzzi, está súper caliente, a ver, espérame, espérame, estoy viendo cuánto tiempo dura el dominguez, Uuuuh, bastante, oh, 20 segundos, 20 segundos, a ver, tú que traes en las manos, atrapamos, una lagartija, ay, dale, atrapa, tócalo, agárrala, mamá, ayer agarraste una lagartija más grande que tu, de toda tu mano, yo, how can my mom hold them, like, five, no, nada, Ahorita lo intentamos, pobrecita, ya déjenla ir, adiós, adiós, no la quieren dejar y, ok, ay, qué rico es aquí, oigan, ahora sí tenemos esto para nosotros solitos, la gente no quiere venir, la gente no quiere venir, Espero que pronto abran, ¿saben qué?, la línea para que puedan venir a visitarme y puedan meterse acá conmigo, porque aquí casi la gente no se mete, miren, ¿Y qué se hace si es un malandro?, ¿un malandro qué?, ¿qué pasa si hay un malandro?, no, tontín, de mi gente, dice David, ¿qué pasa si hay un malandro?, ay, mi, ¿cómo?, y les digo que prendan las burbujas si no quieren, A ver, prendan las burbujas, a ver, prendan las burbujas, y ya prendieron la luz, uh, ahora sí, vean, esto sí es un jacuzzi, Es que mis hijos no quieren burbujas, y les dije, allá está en la alberca, aquí estoy yo, respeten, uh, esto si le pusiéramos jabón, jabón, un poquito de shampoo, mijos, Hacemos espuma, pero mijas, llenamos el vecindario de espuma, a ver, déjenme ver si puedo parar el celular por aquí, uy, qué rico, no me paro, ¿dónde paro el celular? No puedo, bueno, ¿cómo voy a sentar?, ay, gente, ahora me la pasé haciendo aquí y allá, tocó trabajar, y todavía saliendo de aquí voy a arreglar mis uñas, Porque ya tengo el crecimiento un poquito en la parte de atrás, y traigo acrílico en mi uña natural, así que, oigan, me la voy a rellenar, Y me voy a hacer este, otro color, algo llamativo, ¿no?, bueno, a veces me gusta y digo, yo que un verde neón, ¿qué color me recomiendan? Un verde neón, con tornasol, o un morado, no, bueno, un moradón, un rosa fuchsia, o un rojo, gente, gente, ayúdenme a escoger el color de mis uñas, Esto es una delicia, más porque hoy estuvo el clima a 103 grados aquí, donde yo vivo, y ahora ya está, este, ya se bajó, y ya está soplando el vientecito, Ya no está el sol, ya puedo disfrutar a gusto, y lo mejor de todo es que no hay gente en la alberca, la acaban de limpiar y dieron su mantenimiento, Hoy no hay nadie, 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 la alberca, el jacuzzi para mí sola, jacuzzi para mí sola, y alberca para los niños, así que, ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bueno, sí, le puedo pedir que me sigan viendo en mi canal, y que se completen las 4.000 horas que necesitamos, chicos, Ayuda, ayuda, chicos, pues ya los dejo, chicos, que tengan un bonito día, según hace rato en el video pasado les dije que tengan un bonito día, Pero aquí andamos otra vez de perico, de perico andamos otra vez, a mí no me paran la boca, este, al rato los dejo, voy a poner a lavar, este, ropa, voy a ponerme a limpiar mi casa, Entonces, a ver si les hago otro video, total, falta más, tenemos tiempo, y quiero, y puedo, bueno, al rato los dejo, bye.